¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, como les dijimos en el estudio, nos encontramos en este momento dirigiéndonos hacia el Islote El Pelado, aquí en Ayangue, donde vamos a acompañar a nuestros politécnicos a realizar su práctica de buceo de la materia buceo y actividades náuticas, con el máster Jerry Landívan, instructor también de buceo. Sinceramente, nos estamos moviendo un poquito, como pueden observar, también está lloviendo, pero eso no importa, vamos a realizar nuestra inmersión y va a ser súper divertido. Bueno, nosotros tenemos dentro de la materia 19 años trabajando con los chicos, trayéndolos al mar para que conozcan un poquito lo que es el mundo submarino, se entusiasmen, más que nada los estudiantes que son, están ligados con sus actividades marinas, ¿no? Entonces, siempre se interesan por conocer, para luego proteger lo que conocen, ¿no? Ese es el objetivo, finalmente, de protección submarina. La materia que tenemos nosotros se llama buceo y actividades náuticas, antes era la materia taller náutico, los estudiantes la tomaban como materia complementaria, antes era como materia opción libre. Coméntanos, ¿cuáles serían las medidas de seguridad que tenemos que tener en este momento para realizar esta práctica? Bueno, lo importante es que tengan nociones de conocimiento teórico, un poco de, hacemos la práctica de piscina, y más importante para la seguridad de los estudiantes es que siempre tratamos de que un instructor vaya con un estudiante a la vez. Uno a uno nos íbamos alistando, y a pesar de tener demasiados nervios, nos sumergimos. Gracias a que hubieron buenas condiciones oceanográficas, fácilmente se pudo observar el Cristo sumergido. Mis compañeros, entre nerviosos y asombrados, además de tomarse fotos con el monumento, pudieron observar especies marinas como morenas, mantarrayas, peces mariposas, tres bandas, estrellas de mar y erizos. Vamos a consultar a algunos de nuestros compañeros, ¿qué tal les pareció la experiencia? Coméntanos, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué carrera eres? ¿Y qué tal el buceo? Mi nombre es Vivian Rogel, soy de Ingeniería de Ajo y Cultura, y es una experiencia súper increíble, y super a mis expectativas. ¿Y qué tal? ¿Qué viste? Coméntanos, ¿cómo te sentiste debajo del agua? Vi muchos peces, y matarrayas, y muchos peces. Y me sentí muy bien. ¿Te gustó la experiencia del buceo? ¿Lo repetirías? Obvio, sí, lo repetiría. Bueno, yo soy de FICT, me llamo Félix Cantos, pero, o sea, la experiencia, o sea, no me lo imaginaba así, o sea, es un poco complicado respirar bajo el agua con la boca, pero la experiencia que uno vive ya debajo del mar, o sea, es increíble porque... Tú ves una variedad de peces, o sea, mantarrayas y todo, o sea, la biodiversidad del mar es increíble, o sea, pensé que no iba a tener una experiencia tan bonita como esta. Sin duda alguna, fue una increíble experiencia que nos gustaría repetir. Y estoy seguro que algunos de los compañeros que han visto la materia buceo y actividades náuticas se han averiguado de una grata experiencia y anécdota observando la vida marina. Jorge Íñigas, InfoSchool.